Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera temporada de Psicocápsulas. Gracias por acompañarnos. Es un placer que estén con nosotros. Volveremos a tener temas interesantes, temas para adolescentes, temas para padres de familia, temas para docentes, consejos, sugerencias. Vamos a tener otra temporada muy interesante y vamos a iniciar esta temporada con algo que normalmente le llamamos zona de confort y vamos a entrar en polémica. Ya saben que eso es muy interesante para nosotros y le vamos a dejar de llamar zona de confort y le vamos a llamar zona de seguridad. ¿Por qué zona de seguridad? Porque es en el espacio emocional en el que me siento seguro, protegido. Ni siquiera puedo estar cómodo. Vamos a pensar que tomas una ruta de tránsito todos los días llena de tránsito, semáforos, coches, pero ahí vienes. No estás cómodo, pero es en donde te sientes seguro porque transitas por ella todos los días. Entonces se vuelve zona de seguridad. Estás en una relación donde peleas, que te daña y no estás cómodo, pero es lo que conoces y te sientes seguro. Entonces repito, no es la zona de confort, es nuestra zona de seguridad y todos en muchas ocasiones pasamos o nos quedamos en ella. ¿Qué hay que hacer? Primer punto, darnos cuenta de cuál es nuestra zona de seguridad, de nuestro sistema de creencias. El sistema de creencias me obliga a pensar ciertas cosas, a tener ciertas creencias, a estar seguro de que lo que hago lo estoy haciendo bien, de que así deben de ser las cosas. Este sistema de creencias determina cómo voy a actuar y a veces hay que confrontarlo porque no siempre estamos bien. Porque a veces tenemos miedos, pero miedos irracionales. No siempre los miedos tienen un fundamento. Entonces, primer paso, como ya te decía, vamos a analizar nuestra zona de seguridad. Después, nuestros miedos, nuestras creencias. ¿Por qué lo creo? ¿Por qué lo pienso así? Ya que tengo esta situación, ahora vamos a afrontar qué me da miedo, qué me detiene. Vamos a afrontar esta situación que me preocupa para poder salir de ella. Dentro de mi zona de seguridad, mis logros sociales, humanos, profesionales, laborales, van a ser muy poquitos, van a ser muy pequeños, porque no me extiendo. Cuando yo logro salir de esta zona de seguridad y volver lo que está más allá en una zona de aprendizaje, voy a crecer. Entonces, tengo que afrontar mis miedos, analizar por qué le tengo miedo, cuál sería la consecuencia. Hay una frase muy usada por ahí que dice, lo que no te mata te fortalece. Vamos a usarla. Si no nos mata en el intento, nos va a fortalecer. Vamos a perderle el miedo, pero tengo que afrontar para poder crecer. Entonces, ya llevo algunos tips. ¿Por qué es mi zona de seguridad? ¿Cuál es mi sistema de creencias? ¿A qué le tengo miedo? Cuarto, vamos a afrontarlo. Y cinco, vamos a ponernos proyectos en la vida. Proyectos, si quieres, micro proyectos diarios, que son los que funcionan. Cuando yo pongo un proyecto a largo plazo, nos cuesta mucho trabajo lograrlo, pero vamos a poner proyectos diarios, pequeños proyectos. Hoy me levanto temprano, hoy hago un poco de ejercicio. Solo por hoy voy a hacer esto y repito la secuencia diario y voy a acabar logrando tener un proyecto más largo. Entonces, establece proyectos, define proyectos en tu vida diario. Incorpora a tu vida áreas creativas. Aprende a tocar un instrumento, aprende pintura, aprende danza, escribe. Dale una vida cultural a tu espacio. Incorpora cosas nuevas y cosas bonitas en lo que tú haces. Una vez que vamos conformando esto, vamos a sentirnos más seguros en un espacio más extendido. Esto es, ya no en mi pequeño universo. Mi universo va creciendo. Esta zona de seguridad se va extendiendo y la voy llamando ahora una nueva zona de aprendizaje. Y en ella voy a descubrir grandes, grandes fortalezas. Aquí, en esta primera cápsula, voy a dejarte, aclaro, primera cápsula de la tercera temporada ya, voy a dejarte un ejercicio aplicable para adultos, para chicos, que nos hace perder el miedo y afrontar por las consecuencias que nos tiene. Te sugiero lo siguiente. Es el caso del perro plátano. ¿Cómo es eso? Vamos a amarrar un plátano con un hilo y lo voy a jalar como si fuera un perrito. Y voy a caminar con él por la calle. Puedes estar seguro que hay gente que te va a ver, hay gente que no te va a ver, hay gente que se va a reír, hay gente que no va a emitir ningún comentario. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy afrontando un miedo, un miedo muy importante. Porque cuando acabe mi recorrido, voy a ver que no me pasó nada. Que pude afrontar. Que mi zona de seguridad ahora es increíblemente grande porque estoy superando miedos. Inténtalo. Vas a ver que esto te va a divertir. Y así como ello, el chiste de extender nuestra zona de seguridad es incorporar retos todos los días. Pequeños retos. No tienen que ser grandes, no tienes que ser un superhéroe. No. Un pequeño reto todos los días. Decir hoy me levanto un poco antes y hago ejercicio. Eso es un reto. Y si lo logras, estarás ganando. Pero si no lo lograste hoy, no hay problema. Lo intentas mañana. Nada más no seas autocomplaciente. Vamos a poner retos todos los días. Que te hagan sentir mejor. Sentirte poderoso. Que te empoderen. Porque los logros nos empoderan. Espero que esta primera cápsula de la tercera temporada te guste. Te invito a que hagas el reto del perro plátano. Que nos dejes tus comentarios. Que nos mandes por ahí tus comentarios. Y vamos a ver qué hacemos para que veas que es muy divertido. Cuídense. Estén bien. Y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego y hasta la próxima. Chau. Chau.